señores anoche santiago matías estalla vamos a contarle este problema que ocasionó que santiago matías se refiriera a esto señores ustedes saben que santiago matías hace unos días cómodos había anunciado como que ya no estaba con chari entonces señores no sé de dónde vino porque lo que ocasionó esto ciertamente fue nuestra amiga y colaboradora en algunos momentos en esta plataforma hacer a maría la marcha la periodista mi amiga será señores ella fue que inició esto y simplemente chedi garcía le da ripos a esto pero tú sabes que chedi al final lo hace con su segunda intención así que compartan esto quédense hasta el final para yo explicarle bien la historia de primera mano no para que entiendan un poquito de dónde fue que se desarrolló este nuevo lío que hay ahora en las redes sociales donde santiago matías anunció que va a demandar a chedi garcía dice tener muchas pruebas en su contra todo lo que chedi garcía le ha dedicado a santiago parece que lo tiene lo ha ido guardando para una ocasión y creo que ya esto fue la gota que rebosó el vaso para que santiago matías del paso y le dé la autorización a sus abogados de que procedan en contra de chedi garcía chedi garcía perdón y dice que esté evaluando algunos periodistas más o medio de comunicación más que se han hecho eco de esta noticia incluyendo también hacer la maría la marcha que le dedicó unas cuantas historias anoche incluso hacer la borró hasta el comentario hacerla me envía siempre todo lo que publica todos los casos y yo voy a ver si como bueno este mente este me puede me gusta este este no y yo lo voy tanteando pero hacerla yo veo el día y veo que si me envía esto cuando yo veo ya dice que no está parece que lo borró entonces santiago en su historia dice pero no lo borre no lo borre que indicar que tú que lo otro sea diciéndole hacerla que ya en vano lo borró de balde porque como quiera indicar recupera eso y como quiera hay gente que se lo mandan porque hay gente que le tiran captura todo y se lo envían a él te saben que la gente para que santiago lo mencione hacen lo que sea también entonces hacerla procede a borrar la noticia donde ella anuncia que supuesta y alegadamente chari fue maltratada por santiago publicando una fotografía donde se ve la parte de su rostro morado con un smodging que no se logra identificar bien luego los colaboradores de santiago hacen el debido proceso el trabajo investigan y se dan cuenta que es una imagen de google señores hacer a la marcha de por sí trabaja así poniendo un incluso ya me ha enseñado a trabajar así para evitar procesos legales por eso yo en vez de hacer eso mejor no hago nada porque si yo no estoy seguro de una acusación o de señalar a una persona sin prueba suficiente yo prefiero no hacerla ella me quiso enseñar un tiempo ese método mira no javier tú puedes hablar de esta persona publicando por ejemplo al guasón mira el foquito que tú que lo otro con la imagen del guasón así santiago no tiene facultad para llevarme a mí a un tribunal te estoy poniendo un ejemplo no que yo lo hago porque yo nunca he hecho eso no si yo no estoy seguro de hacer algo yo mejor no lo hago señores para que ese ese soy yo cuando yo hago algo ya es porque ya yo tengo o porque uno también es un ser humano no puede caer en el gancho me pueden engañar con informaciones falsas tú me entiendes pero de yo hacerlo yo de que lo voy a hacer de maldad porque no no yo no soy así pero de ahí es que viene le estoy explicando de dónde que viene el problema mi amiga cela la marcha hace esto público me lo estoy ya cuando santiago matías hace público que va a demandar a chedi garcía pero cuando lo publica cela santiago no sale no sale diciendo esto santiago se irrita cuando ve que chedi garcía a lo mejor él siente que chedi garcía tiene más arrastre que la periodista hacer a la marcha y si él deja esta bola correr se convierte en una bola de nieve y todo el mundo va a decir guau pero santiago te está golpeando la mujer tuya mi hijo entonces mira ahí es que esto es una captura mira lo ahí como dice acela y el coro de la verdad ella fue quien quien creó todo esto señores ella colgó un listín donde dice santiago mira mira lo que fuiste capaz de hacerle a tu mujer a tu mujer chari y colgó un listín que como ya ella lo borró si no se se lo hubiese leído todo lo que dijo afirmando cosas y todo esto muchas personas hicieron eco muchas personas que no quieren saber también de santiago una de ellas chedi garcía que publica esto diciendo chedi bueno esto ya cuando el chedi tuvo que salir del anonimato y explicar esto señores pero chedi garcía dijo de que guau si esto es verdad no lo puedo creer no voy con eso que esto y que lo otro buscando que las autoridades que deberían de investigar esto y chari sale del anonimato porque chari dice que chedi garcía nunca se ha preocupado por ella que nunca le ha importado incluso que la tenía está bloqueada o sea que ella hace esto de que que ahora es la que más le duele de que a chari la golpearon es porque le quiere hacer daño a santiago pero dice chari chedi garcía nunca ha mostrado tanta solidaridad me entiende entonces aquí es que santiago publica la captura de chedi garcía que le tiró otra captura a lo de acela por ahí es que viene todo o sea que acela es la matriz chedi coge la noticia de acela se hace eco y viene santiago con esto varias figuras tienen días con una campaña en mi contra queriendo hacerme ver como que he cometido violencia de género contra chari si desliza la imagen pueden ver como chedi garcía se ha hecho eco de una información falsa de google para dañar mi reputación por años he dicho que mis abogados lo tengo para hacer negocios y estar al día con todas las leyes pero anuncio de manera oficial que voy a someter a chedi garcía por acoso daño a la moral mía y de mi familia así como delito electrónico son decenas de vídeos y publicaciones que tengo como evidencia señores donde ella cuestiona mis patrimonio me acusa de negocios ilegales que tendrá que demostrarme en evaluando las medidas legales para poner un ejemplo gracias a wilkin meta quien fue que hizo el trabajo de buscar esta imagen que se encuentra en google la van a ver ahora a continuación dice por enviarme el vídeo de google y saludos a mis abogados manuel bordas que que sé que hará un gran trabajo en este proceso legal que se aproxima miren esta fue la fotografía como dije en todo también lo aquí hacerla le puso este es mogi y aquí se ve como una silueta guau la gente se confunde será char y guau santiago como tú hiciste eso entonces chedi coge la noticia se hace el cuidado que santiago reacciona no entonces miren esto este es el vídeo miren aquí wilkin meta un colaborador de santiago matías hace el trabajo miren esto señores miren esto miren miren esto miren esto miren esto pan 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 bueno que ustedes escucharon y vieron cómo el colaborador de santiago hace el trabajo y certifica de que no es charia es una imagen de google y esta imagen fue utilizada para tratar de dañar la moral De Santiago Matías Entonces, miren a Chary, escuchen Hoy decido dormirme temprano porque trabajo mucho en la semana Y el teléfono no ha dejado de sonar De que con una foto mía De que con un ojo abollado Que no soy yo Ustedes lo van a ver que apareció en Google Que puse a nuestro colaborador a buscarlo En Google apareció, lo van a ver ahora Lo de Chary es personal con Santiago A Chary nunca le ha importado el bienestar Dice mío, ni que no sé qué Lo de Chary es personal con Santiago Por lo de la ley de cine Vamos a ponerlo claro Chary me tiene bloqueada el primer día que yo saqué Instagram Yo nunca le he comentado a esa señora Nunca le ha importado a esa señora Me tiene bloqueada Y ahora dice que la más defensora de Charil En fin, señores, en mi casa hay cámaras Miren, con audio La única que tiene acceso a esas cámaras Soy yo, Santiago Polvago Nunca ha querido descargar la aplicación Para ayudar al acceso Yo nunca me dejaría poner la mano de nadie ¿Ok? De verdad, Chedi, has caído bajo Por querer arruinar a Santiago Has perdido toda credibilidad Un tal Manolo Diciendo que yo estoy interna En la clínica Abreo Yo estoy en mi casa Que parece una clínica Porque todo es blanco Pero estoy en mi casa Ahí usted escucha como Chary tiene que salir del anonimato Porque como dije Si dejan correr esta bola, señores Rápidamente a lo que se averigua el caso Santiago hasta le echan mano Porque esta es la única ley Que yo veo en República Dominicana Que funciona a lo inmediato Cuando se comprueba de que sí Que una persona le puso la mano a una mujer Y una vez a lo que se averigua el caso Ya tú estás preso Entonces Chary tiene que salir del anonimato Tumbar las películas De que están dejados Porque yo no creo eso Y que Santiago diga Que de repente Que Chary me tienes alto Que no, no, no Ahí tiene Chary que salir Y mira ahí a Chary Que todo el mundo pensaba Que Chary coge un vuelo Diga que se llevó a Prim Para allá, para Boston Y Chary está en su casa Mira como ya menciona Que tiene cámara y de todo Pero al final Ustedes comenten aquí debajo Por qué ustedes entienden Que nuestra amiga Hace la María la Marche Hizo esta publicación Señores De una manera Que sorprendió a muchas personas Hace días que ella me envió esto Como dije Pero yo Yo tengo Oye, yo no quiero problemas con gente Yo si yo no estoy seguro de algo Yo no me hago eco De que así Ya esas son etapas Que uno va quemando Antes si yo caiga como un loco Pero ya Ya yo he visto Que mi plataforma Ha tomado otro rumbo Un crecimiento A la par Y ese crecimiento Necesita respeto Señores Y respeto a ustedes Como el público también Así que Así andan las cosas Espero que esto se solucione Porque Santiago dice Le dedicó unas historias Esta madrugada A la periodista Sela Diciendo que Ah ¿Por qué borras los videos ahora? Que si yo qué ¿Por qué restringen los comentarios? No te apures Que Que Nos vemos el lunes El lunes Me va a dar gusto ver Que si yo Cuántas libras No sé No sé qué es lo que está pasando Ahí Pero Ojalá y se solucione Porque Como dije No me gustaría Tampoco que Le hagan un lío A nuestra amiga Sela Pero Quizás Ella tendrá que O pedir disculpas O llegar a un acuerdo No sé Porque Está fuerte esto Si eso es así señores Pero Santiago está más ensañado Es con Shady Parece que ya Santiago Tiene un expediente Hecho para Shady En silencio Y con esto ya Eso fue la gota Que rebosó el vaso Y ya Santiago Le va a dar para adelante A esto Shady también respondió Si ustedes quieren Un próximo video Hablamos un poquito Sobre Shady Shady le responde a Santiago Diciéndole que También le debe Muchísimas Denuncias Que le avise Cualquier cosa Para guayar Parece que Shady No se amedrenta Shady se no borró el post Shady dejó su vaina ahí Porque Shady dejó en claro Que ella simplemente Respondió una noticia Que ya estaba En otros medios Y es la realidad A ella se la dio a Shady Ella no fue que Creó esta noticia No fue que le dijo Que si eso es así O sea que ella dijo Wow Si esto es así O sea Jurídicamente se cuidó Ustedes ven que yo mismo digo Alegadamente Supuestamente Porque si yo no estoy seguro De una cosa No lo puedo afirmar Shady hizo lo mismo Wow Pero si esto es así Así fue que ella se refirió A la noticia Que esto y que lo otro Yo no apoyo esto Atención la policía Investiguen esto Si esto es así O sea No fue que ella creó La noticia Tampoco la confirmó Ella se hizo eco Que no es un delito Tampoco Lo haría cualquiera Por eso es que ella Todavía no Ella no borró el post Porque ella está en su legalidad Me imagino que ella Se asesoró Pero El pique de Santiago Fue ella Cese eco Sabiendo Que ya Rápidamente Los colaboradores de Santiago Se pusieron a buscar En redes sociales Vi que Topopoy ¡Esa no es ella! Todo el mundo Gritando Huyendo Defendiendo Entonces Al ver todo esto Aún así Chedi publicarla va Entonces parece que eso Inriptó a Santiago Matías Porque lo de ellos Es personal Ciertamente Nos vemos en otra próxima entrega Compartan todo Y síganme en Instagram Que allá que estoy publicando todo Síganme todo el mundo Allá en Instagram Y nos vemos en otra próxima entrega Suscríbete al canal de YouTube Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones